Quiero saber una razón por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá me has dejado de amar O si el final de nuestro amor ya está No cabe en duda que el amor nació y creció entre tú y yo Pero esa dicha se acabó, un mal lo destruyó Quizás ese mal fui yo Pero porque siempre he de ser yo el que tenga que amar de más Acaso el que se entrega más siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir y siempre te voy a amar de más No cabe duda que el amor nació y creció entre tú y yo Pero esa dicha se acabó, un mal lo destruyó Quizás ese mal fui yo Pero porque siempre he de ser yo el que tenga que amar de más Al pasar que se entrega más Siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar de más Tú siempre te voy a amar De más